Bienvenidos a todos ustedes a esta décima reunión plenaria de los observatorios de la disciplina popular en el momento de la de los aportes de la democracia en los convicciones y mucha generosidad nos han invitado a este colegio para poder tener aquí esta décima reunión que es muy especial para nosotros porque con esta sesión cumplimos cinco años de los movimientos de la disciplina popular y pues hemos estado mencionando cada semestre en los meses de octubre, marzo, cada año pues ya llegamos a nuestra décima elección entonces es un honor contar con su participación y poder haber logrado sacar adelante este proyecto durante estos años donde nos ha interesado mucho estas interacciones y esta fuerza de índices institucionales que pone al servicio de un tema como las instancias a los legisladores y los esfuerzos de comunicación que ya existen en estas instituciones que existe por la descripción de los colaboradores en este observatorio en este centro y en este centro de las instituciones que pues podemos poner todos los informes entonces es cierto que estamos celebrando el tema de esta ocasión pasamos por el campo tantos de geología y de la universidad ambiental entonces le voy a hacer la palabra a los instituciones a los que están recibiendo en este lugar y finalmente le daríamos la palabra al padre de la BIN el instituto de la Comisión 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 muchas gracias agradezco la asistencia a todos especialmente para mí es un honor de este espacio y eso se convierte ahora en mi casa desde el año pasado que se va haciendo espacio por doctorado aquí y bueno ha hablado también de mi asesor el doctor Daniel Murillo y bueno el aventajo y el apoyo que me ha dado este observatorio además del cambio de mis colegas pues es la canción de estos espacios de reflexión a los que hemos podido en este caso que se ha dado a los que hemos podido en la psicología a los que hemos podido y ahora pues me los traje aquí en CIESA también donde también agradezco a la institución por este espacio por este apoyo por supuesto por dar el apoyo a la organización de este evento y bueno de alguna manera el tema de esta se vincula también con lo que estamos trabajando y también en particular con un proyecto cultural y bueno salimos muchas reflexiones y de alguna manera que nos ponen a pensar realmente en este tipo de fenómenos cultural y muchas gracias buenos días a todos muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos por la paciencia que nos lleven con esta aquí la tecnología que siempre siempre ocurre si no es el control no es el dicho la computadora es el virus es el proyector es la luz es cualquier cosa siempre hay algo que se va a descontar en fin bienvenidos aquí a la Ciesa estamos en la Casa Chata en el auditorio Urbana creo que también los eventos académicos deben disfrutar se me parece que disfruten esta gracia de hoy que veamos juntos varias cosas y bueno pues a nombre de la lista de Agua Sociedad y Cultura la representación de la tecnología es una liga más cordialmente y carrera el objetivo por los estudios que se encuentran en la idea de hoy es que ustedes saben de aquí se han dejado menos de lo que se han dejado y si eso logramos entonces saben más que los estudios y si eso logramos hay un objetivo muy bien bienvenidos de nuevo muchísimas gracias a ti vamos a ver si podemos conseguir hacer unas sillas para los estudios que vengan hasta allá y yo creo que hay muchísima gente y pocas veces yo les hablo en este bueno la única que tenemos es que está bastante bien vamos a hablar bien saludos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.